¡Sigue de dada sin frontera! ¡Así se construye la riqueza europea! ¡Cárcel, sigue de dada sin frontera! ¡Así se construye la riqueza europea! Buenos días amigos y amigas. Estamos aquí para informar y denunciar los vuelos de deportación. Hoy, 13 de febrero, hay programado un macrovuelo de deportación, o sea, se hace un vuelo de la vergüenza a Senegal, desde Madrid, con la compañía Aero Europa. El Estado español paga con dinero político a Aero Europa un contrato de 11.480.000 euros a Aero Europa y su interna de ejecutar macrovuelos de deportación. Hay un macrovuelo de deportación programado para hoy, con la misma compañía que están viajando ustedes hoy, ahora, aquí mismo. Este vuelo no es comercial, no es gente que viaja por placer como ustedes. Este vuelo servirá para desplazar la gente de manera forzosa. ¿Qué pasa en un macrovuelo de deportación? ¿Qué es un macrovuelo de deportación? Los macrovuelos son vuelos organizados por el gobierno estatal para deportar decenas de personas extranjeras de manera forzosa contra su propia voluntad. Para poder llenar los aviones de los vuelos programados, hemos comprobado que la policía efectúa en los días previos redadas racistas e incluso cita con engaños a comisaría a las personas que están en situación irregular y que son del país al cual se dirige el vuelo para poder detenerlas y expulsarlas. ¿Qué pasa en un macrovuelo de deportación? Testimonios de personas deportadas cuentan como son maltratados en los vuelos, horas de espera en el aeropuerto con vigilancia intensiva, cacheos y desnudos integrales, brides de plástico o esposas metálicas de las muñecas, insultos racistas, golpes por pedir ir al baño y palizas por tratar de resistirse a ser deportados. Los vuelos de deportación masiva son ilegales. Según el artículo 7 del Estatuto de Roma, el desplazamiento forzoso constituye un crimen de lesa humanidad. Más aún, según el artículo 19 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, se prohíben las expulsiones colectivas. El Convenio Europeo de Derechos Humanos, en su protocolo número 4 expresa, quedan prohibidas las expulsiones colectivas de extranjeros. Denunciamos los vuelos de deportación. Denunciamos los vuelos de la vergüenza. Son racistas, son ilegales, son inhumanas. No más vuelos de la vergüenza. ¡Cárcel, sigue, redadas y fronteras! ¡Cárcel, sigue, redadas y fronteras! ¡Así se construye la riqueza europea! ¡Cárcel, sigue, redadas y fronteras! ¡Así se construye la riqueza europea!